Los problemas por intolerancia religiosa en la entidad oaxaqueña están en el rango de la media nacional, esto por la alta población que tiene el Estado, aseguró Joaquín Velázquez Ceballos, subsecretario jurídico de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno. Sin dar más detalles, el funcionario eludió las preguntas de la prensa con la justificación que no traía los datos precisos ni aproximados de estos conflictos que la subsecretaría que él coordina ha registrado durante el 2017 y parte del 2018. De acuerdo a los registros que ustedes tienen y en los que han ayudado a resolverlo, ¿sí tienen una referencia a Oaxaca a nivel nacional? Pues mire, por la presencia, amplia presencia de pueblos y comunidades cienes en Oaxaca, pues es natural que la problemática está en la media nacional, sobre todo por la alta población de pueblos y comunidades indígenas en nuestro Estado. Entonces, eso genera siempre diferencias, pero también nosotros somos respetuosos de los sistemas normativos internos que rigen al interior de nuestras comunidades y nosotros realmente en materia religiosa somos coadyuvantes porque la competencia es a nivel federal. Nosotros coadyuvamos, nosotros somos facilitadores en los procesos de solución de los conflictos. El año pasado, ¿cuál es el dato, el registro de las personas que se vieron envueltas en este tipo de situaciones y cuántas comunidades también? Como les repito, la estadística ahorita no la traigo en la mano, pero se las puedo hacer llegar con mucho gusto. ¿No tiene aproximación el estatus? No traigo ahorita la estadística, ¿para qué le miento sobre un dato? Sería irresponsable en mi parte darle un dato específico de una estadística. ¿Y en este tema, cómo está Oaxaca a nivel nacional, por favor? ¿De qué? En cuestión de intolerancia a religiosas. Como les repito, no hay un tema álgido ni un problema que tenga hechos lamentables al día de hoy. Solo se limitó a decir que estos temas son recurrentes y aislados y se dan principalmente en las comunidades indígenas, pero que todos ellos, los cuales no precisó, se resolvieron. Son temas recurrentes que se vienen dando todos los años por cuestiones de diferencias entre los grupos religiosos de las distintas comunidades, sobre todo en presencia de comunidades indígenas. Al día de hoy se han ido resolviendo de forma favorable. No tenemos un dato específico, porque son temas muy recurrentes, como luego, y cíclicos. Entonces, nosotros los vamos resolviendo conforme se van dando. Son temas de, no son de desplazamiento, no hay que hablar de desplazamiento, son cuestiones de diferencia sobre algunas cuotas o sobre algunas aportaciones que dan a las festividades y por las diferencias religiosas, pues se dan este tipo de fenómenos. No obstante, la Secretaría de Gobernación documentó desde el año 2010 al año pasado un total de 20 conflictos religiosos en el estado de Oaxaca, de los cuales 11 según la dependencia federal se concluyeron. De acuerdo con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas del Gobierno Federal, en los últimos años, unos 20 conflictos por intolerancia religiosa en Oaxaca condujeron al desplazamiento de dos docenas de familias que todavía no han regresado a sus hogares. Los municipios en donde aún en el 2017 permanecían los conflictos religiosos estaban entre ellos Estancia de Morelos en Santiago Atitlán, Santiago Teotlaxco, Santa María Yohueche, San Baltasar de Azatzi, Rancho Las Flores y El Aguilucho de Santa María Tlahuito Altepec, San Miguel Soyaltepec, San José Monteverde, Agencia La Chachalaca, municipio de Santiago Camotlán y Tamazulapan, Villa de Progreso. Esto según los registros de la CEGOV. Informo para MVM Televisión, Damon Sánchez.